Telepizza Llega el otoño y desde los bosques más frondosos, Telepizza te trae una selección de las mejores setas en la nueva Telepizza de temporada. Telepizza, el secreto está en la masa. Empezó el partido, nosotros empezamos un poquito mal, la primera parte, pero bueno, la segunda estuvimos mucho mejor, tuvimos muchas ocasiones, muchos palos, la portera salvo mucho y bueno, al final es fútbol y la suerte decide. Sí, eso es, llevamos un par de partidos mal contra el Barça y ahora contra el Sevilla, pero antes teníamos una buena dinámica, como tú dices, y el objetivo esta semana es volver a esa dinámica, volver a ganar e intentar mirar para arriba ya. Sí, tenemos muchas ganas de volver a esa dinámica positiva y volver a sumar de tres en tres y mirar ya para puestos de Copa. Bueno, pues yo el año pasado jugué en ese equipo y bueno, sé que es un equipo difícil en su campo, duro y que va a salir a por todas y aunque hayan perdido el anterior partido, siempre salen a ganar, a darlo todo y no va a ser un partido fácil, pero bueno, nosotras intentaremos poner todo en nuestra parte para que romper esta racha negativa que tenemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.